Hasta hace poco, esta carretera estaba controlada por las fuerzas rusas, que se retiraron de esta estratégica ciudad del sur de Ucrania, Mikolaev. Para los habitantes, el repliegue es un motivo de esperanza. La bandera ucraniana vuelve a hundear en Vajstanka, una localidad que había sido tomada por el ejército ruso a pocos kilómetros del centro de Mikolaev. En este campo se observan los rastros de la presencia rusa. Este camión, utilizado para lanzar cohetes, fue destruido por los ucranianos que defendieron su ciudad. Este vehículo pasaba por nuestro barrio, así que le rajamos los neumáticos y terminó aquí. Lo destrozamos por completo. Tras semanas de intensos combates contra las fuerzas rusas, las tropas ucranianas consiguen ganar terreno. Estoy muy orgulloso de nuestro ejército. Esta ciudad ha sido blanco de bombardeos. Los civiles están conmocionados. Esta era mi casa. A pesar de todo, circula cierto alivio por el retiro de los rusos. Han destruido todas estas casas. La gente se ha ido. No puede pasarnos nada peor. Pero al menos las fuerzas rusas se tuvieron que marchar. La amenaza ha desaparecido por el momento de Mikolaev, donde impera un deseo de calma tras los continuos bombardeos desde el inicio de la invasión rusa. Para Moscú, Mikolaev es un pivote para alcanzar el control del puerto de Odessa. Pero de momento, la ciudad ha logrado resistir a la ofensiva de Rusia.